O sea, estoy una chapa de la hostia. Mira, ahora sube ahí. ¿Quién sube ahí? A ver. ¿Quién ya este? Ah, el Zefering. Ahí, dando vecinos ahí. Este fin de voy de puterío con unos babayos de león. Tomaremos un par de vasos a tu nombre para amenizar la noche. Grande o mareto. Así me gusta. Bueno, pues ya que están aquí entregando premios del año pasado y bla, 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 bla. Ahora ponernos aquí a Padrura. ¿A qué me pones a mi a Padrura ahí? ¡Padrura! ¿Qué fecha ahí, hombre? ¡Sal de la gala de la UEFA, hombre! ¡Sal de la gala de la UEFA, Padrura, gallo! Este tío, ¿cuál ha sentado? Es chaval increíble. Yaya Touré, que tienes mucha responsabilidad. Y dice, tienes una gran responsabilidad y una gran polla que si me la pones en el hombro parezco butanero. Vale, empieza Yaya Touré. Ajax. Primera bola Ajax. ¡Porto! Tercera bola, saca el papel. Bayern Múnich. Grupo C. Cuarta pelota. Tengo el perrito piloto, Yaya Touré. Aparece el Eintras de Frankfurt. Ahí lo tienes, Yaya. Le está costando. Sí, está al revés. Hace Milán. Bachacha, bachacha. Bachacha, Real Madrid. Yaya saca el Real Madrid. ¡Mira, mira al Lendoiro! ¡Mira al Lendoiro, ahí yo! ¡Mira al Lendoiro, lo del buitre! ¡Hombre, por Dios, Lendoiro! Saca papel, Yaya, saca papel. ¡Manchesta City! Y en la última bola, pues, en efecto, la desenvuelve y aparece el PSG. ¡El PSG! ¡Bueno, bueno! Ahora ya empieza, pues, un poco los condicionantes. Ya sabéis, por ejemplo, ahora si saquen el Atlético de Madrid o el Barça o lo que sea, no puede coincidir con el Madrid. Si saquen el Liverpool, no puede coincidir con el Manchester City. Yaya que va a abrir la primera bola del Bombo 2. Le cuesta... ¡Ahí está! ¡El Leipzig! ¡El Leipzig, gente! ¡Bajamit al Team Pot! ¡Bajamit Potter! ¡Grupo F! ¡En el chat, F! ¡Rival para el Real Madrid! ¡Leipzig! ¡Siguiente bola de Yaya! ¡La Juve! ¡Cuidado! ¡Cuidado! A ver para dónde va la Juve. ¡Grupo H! ¡PSG y Juventus ya tenemos! ¡Cuidado! ¡Ahí va, Yaya! ¡Todo en el Hatspa! ¡Grupo D! Bueno, estoy en grupo de momento. Eintracht y Tottenham. ¡Saca el papel! ¡Liverpool! ¡Cuidado! ¡Sale un gallo! ¡Lo manda al Liverpool para el grupo A! ¡Ajax-Liverpool! ¡Saca el papel el Yaya! ¡Sevilla! ¡Sevilla! ¡Grupo B o C! ¡O Porto o Bayer! ¡Ah, no! ¡Con City! ¡Con City! ¡Ah, joder! ¡El City no lo había visto que puede tocar ahí el City! ¡Manches del City Sevilla! ¡Bum! ¡Bum! ¡Ferrúchala, Monchi! ¡Ferrúchala! ¡Ya puedes fichar, Monchi! ¡Ya puedes fichar, amigo! ¡Ojo! ¡Barça! ¡Seguíos los dos españoles! ¡O Porto o Bayer! ¡Los culés con los huevos aquí en la garganta! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡C! ¡Porto! ¡Tremenda cornamenta! ¡No, con el Bayer! ¡Meco, meco, meco! ¡Tocó hoy el Bayer, chaval! Pensaba que estaba... ¡Ah, claro, joder! Es que dan... ¡A, B, C, D, joder! ¡Cagón la hostia! ¡Bayer-Barça! ¡Leguán volviendo a casa! ¡Buf! ¡Vaya partidazo! ¡Vaya ya! ¡Vaya ya! ¡Chelsea! ¡Saca el Chelsea! ¡Chelsea solo puede jugar contra el Milan! Y la bola que queda... Pues nada, el Atlético contra el Porto. ¡Va a sacar el primer equipo! ¡Ya, ya! ¡Y saca el Nápoles! ¡Grupo A! ¡Al del Ayas! ¡Ayas, Liverpool y Nápoles! ¡Bueno! ¡Salsburgo! ¡Hamid Harry Potter sacando bola! ¡Para decidir el bombo! ¡Grupo del Milan y del Chelsea! Igual la que me gusta no me toca porque somos del mismo país. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Paris Saint-Germain, Juventus y Benfica. ¡Oja, eh! Borussia Dortmund. A tomar por culo, directo al Sevilla. A tomar por culo. Ya está. Saca el Bayern Leverkusen. Atlético de Madrid, Porto y Bayern Leverkusen de momento, eh. Sporting de Portugal. Al grupo D. Tottenham, Eintracht y Sporting de Portugal. Shakhtar. Eso lo va... Mira, Shakhtar ya contra el Madrid. Oye, hablando de clásicos de la Champions, lo de... Por ejemplo, estás diciendo Leverkusen y Aleti y hay un clásico. El Real Madrid con el Shakhtar. Yo creo que igual se jugó eso ya 500.000 veces en ese partido. Y el Inter... Bueno, el Barça está fuera, eh. Está fuera el Barça, eh. El Barça está fuera. Cuidado el grupo del Barça. La madre que lo parió. Grupo del miedo de momento, eh, para mí. Hostia, Barça, Bayern e Inter. Bueno, el Rangers de Tabernier. Taberno, el dios de Laberno. Celtic. Ahí está. Al grupo del Madrid, el Celtic. Olimpíc de Marsella. Solo puede entrar en el grupo A, B, C o D. O sea, tiene un 25% de opciones de entrar en el grupo del Barça ahora mismo. Grupo D. Bueno, ese grupo lo veo, sinceramente. El grupo D. O sea, igualadísimo. El Copenhague, chavales. Grupo G. Para mí, Sevilla tiene lo bastante jodido. Borussia, City y Copenhague. Cuidado. Bueno, bueno, ¿cómo se está poniendo esto, gente? Porto, Atlético de Madrid. Bayer Leverkusen y Brujas. Hombre, el Atlético de Madrid tiene que pasar, eh. Rangers. Ajax. Liverpool. Rangers. Y Napoli, si no me equivoco. Milan, Chelsea, Salzburgo y Dinamo. Maccabi, Haifa. Este y el que iba a tocar al Barça. PSG, Juve y Benfica. Victoria, Plitzen. Para el Barça. Bueno. Bayern, Barça, Inter y Victoria, Plitzen. El sorteo acabó, gente. Cristóbal Soria ya está llorando. El Barça guay. Gol del Burgos. Nada, Peña. Voy a decir los dos equipos de cada grupo que creo que van a avanzar a fase final. Y el tercero que quedaría para pasar a la Europa Liga. Del grupo A, pienso que van a pasar Liverpool y Napoli. Y Ajax cae a Europa Liga. Del grupo B, Atlético de Madrid. Y Bayer Leverkusen pasen. Porto cae. Del grupo C, Barça y Bayer pasen. Y el Inter cae a Europa Liga. Del grupo D. Estoy una puta locura a este grupo. Voy a decir que avanza el Tottenham y el Sporting con el Marsella cayendo a Europa Liga. Del grupo E, pasen Milan y Chelsea con el Salzburgo cayendo a Europa Liga. Del grupo F, pasa Real Madrid y Leipzig con el Shakhtar a Europa Liga. Del grupo G, creo que pasen Borussia y Manchester City con Sevilla cayendo a Europa Liga. Y del grupo H, Juve y PSG con Benfica cayendo a Europa Liga. Esa es la predicción de la fase de grupos de la Champions League bajo mi punto de vista. No sé cómo lo veis vosotros, pero yo creo que por ahí va a andar. Yo creo que por ahí va a andar, Peña. Yo creo que por ahí va a andar. El Sevilla queda último. Confiamos en el Ajax. A ver, el Ajax me gusta mucho, tío, pero yo creo que... Yo creo que Liverpool y Napoli. Yo creo que Liverpool y Napoli.